Señor, yo soy fuerte cuando verdaderamente estoy sobre tus hombros. Dios, tú me levantas para ser más de lo que yo puedo ser, tú verdaderamente eres mi fortaleza. Si mi alma está sumida entre la sombra, si no veo luz que alumbre mi existir, sé que vendrás trayendo una sonrisa, sé que estarás conmigo siempre allí. Tú siempre estás, por eso alcanzo sí más. Tú siempre estás y así yo venceré. Puedo volar si tú me das las alas. Tú siempre estás, Jesús, y el cielo alcanzaré. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que la angustia me corroe, aún así yo espero en el silencio, sabiendo, Jesús, que tú regresarás por mí. Tú eres mi fortaleza. Tú me levantas, Señor. Tú me levantas sobre las montañas. Tú me levantas en la tempestad. Con tu amor, yo tengo la esperanza. Con tu amor, Jesús, soy más que vencedor. Tú me levantas en la tempestad. 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 Gracias por ver el video